Música Maruchi, yo tengo ya el perejil picado, y tú, ¿por dónde vas? Ay, yo estoy cortando mi pampita. Ok, pero yo creo que tú estás un poquito atrasada. Ay, Dios, si hay tiempo para todo en la vida. No, Maruchi, tú dijiste que había que uno ponerle todo de su parte, y tú la estás poniendo, pero lentamente. Señora, ¿quién me está esperando? Entonces, yo estoy preparando el aliño de la ensalada Fatouche. Entonces, yo creo que podríamos hacer, si tenemos un cuarto de perejil, ¿verdad? Aquí, podríamos tener un cuarto de jugo de limón también. Mira. Casi todo es un cuarto. Por eso, vamos a poner todo al mismo, y vamos a poner un cuarto de aceite de oliva. Te voy a quitar bastante. Un cuarto de aceite de oliva. Yo estoy tratando de que quede lo más lindo posible. Mira, aquí te lo dije. Un cuarto, tengo un cuarto de aceite de oliva. Tengo un cuarto de jugo de lima. Tengo ahora perejil. Ahora necesito puerro. Yo lo voy a poner más largo ahora. El puerro son un cuarto taza también. Aquí está el puerro. Entonces, vamos a coger un buen poco, y vamos a cortar, quitar esas hojitas que tan feas. El puerro. ¿Tú sabes lo que tengo yo en mi casa? Es una botellita de esas que tú, es un spray del aceite de oliva. Tú le pones aceite de oliva, y tú lo que haces es que le rocias con el spray, el aceite de oliva, los alimentos. El puerro, yo lo que hice fue que cogí, junté todos los tallitos, y con un cuchillo voy cortándolo pequeñito, hasta lograr un cuarto taza de puerro picadito. Y yo estoy untándole ahora mismo aceite de oliva a mi pampita, que he cortado en tiritas así. Miren qué gracioso quedó. Muy bien que te está quedando. Muy bien, Maruchi. Ya, yo hice suficiente pampita aquí. Yo creo que con eso está bien. ¿Lo ponemos en el horno ahora? Sí. El horno estaba precalentado a 350. Y ya yo tengo aquí un cuarto taza. No se le pone sal, Hortensia, aquí, ¿no? Si tú quieres ponle un poquito, que no le cae mal, ¿eh? ¿Tú quieres que le eche un poquito? Sí, le ponemos. Mira, no me eche a mí. Para afuera. ¿Usted cree que me voy a salir yo sola? Para afuera. Entonces tengo aquí un cuarto taza de jugo de limón, un cuarto taza de aceite de oliva, un cuarto taza de perejil picadito, y ahora le voy a poner un cuarto taza de puerro picadito. Se fue eso. Eso se va armando el aderezo. Ok. Maru. Oye, tú tienes otra tarea. Espérate, ¿cuál? ¿Eh? ¿Cuál? Aquí tengo. ¿Cuánto lo dejamos? Como 10 minutos. Sí, hasta que se ponga tostadito. Eso tú lo sabes. Dime, ¿cuál? Mira, tú eres experta en eso. Ay, picadito. En lechuga. Acuérdate. Ah. Acuérdate que tú le das su golpe fatal, ese que tú le quitas el corazón, y entonces le quitas todos los feitos, lo cortas en pedacitos como si fueran bocaditos, con la mano, para que no se amargue, y lo pasas, y lo limpias en el centrifugio. ¿Dónde está? Míralo aquí abajo. Mira, vamos a ver. Oh, ella sabe hacer eso. Mientras tanto, mientras tanto. Uy, no le sale. Yo voy también a picar un cuarto taza. Oh, pero ven acá. Está insubordinado ese corazón ya. Ya, quítale. De hierbabuena. Mira. Le voy a quitar estas hojitas. Yo tengo aquí hierbabuena. Déjame copiar la soja. ¿Tú quieres que lo cortes como de bocado, me dijiste? Sí, después que tú coges los pedazos, Maruchi, tú le haces así, como bocaditos, tú ves, y lo va echando ahí. Y lo lava. Ok. Entonces. Ay, qué rico huele esa hierbabuena. No, es que todo eso junto va a ser delicioso. Mmm, qué rico. Esa receta árabe. Tú sabes que esa sumaya, la que le estamos dedicando hoy en el programa, la que le mandamos un saludo, que sabemos que nos ve todos los días. Ajá. Ella me dijo que después que ella sale de su trabajo, ella sale corriendo para ver este programa. Así que nosotros tenemos que agradecer mucho. Claro que sí. Esa persona que nos ve con tanto amor. Y que lo dicen, además. Sí. Porque muchas veces te miran así y dicen, ¿me le acerco o no me le acerco? No, pero déjame decirte que ella me dijo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y nos tomamos una foto en el supermercado. Ajá. Pero tú sabes de quién era que ella me hablaba. ¿De quién? De ti. O sea, que la foto era conmigo, pero el corazón estaba contigo. Ay, 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 su malla, gracias. Porque ella dice que ella sí goza contigo. Gracias, porque a mí a veces su vestido es mi trabajo. No, yo no puedo vivir sin ti, Maruchi. No, 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 no. No, no, no. Pero tú sabes que, que sí, que de verdad nosotros tenemos que agradecer a mucha gente que nos mira. Donde quiera. Hasta recetas nos dan. Sí. Y ese equipo horneado, esa receta es increíble. Pero mira, entonces me han pedido y lo pusieron en Instagram, lo subieron a Instagram. No me digas. Sí, porque han pedido tanto la receta. Ajá. Que Televira lo puso. Ah, qué bien. Déjame poner un poquito más. Aquí voy. Porque este saborcito de la menta no se puede perder. Es riquísimo. Sí. Entonces, mira. ¿Se puede hacer con menta y hierba o hierba buena o menta? No, esto no es menta, esto es hierba buena. Hierba buena. Que Lili no me mate después que estoy dando más la receta. Ay, mi madre. Que ella es muy exigente con sus sabores. Bueno. Aquí estoy yo limpiando mi ensalada. Mira, Lili. Acuérdense que si ustedes no tienen el centrifugador, no importa. Sacúdala bien. Lo amoja en una olla y después la limpia. La sacude bien. La sacude y hasta con un pañito limpio la puede secar. Pero es importante que vaya seca. Que vaya seca y que esté limpia. Bueno, aquí tenemos entonces media, un cuarto taza de jugo de limón, un cuarto taza de aceite de oliva, un cuarto taza de perejil, un cuarto taza de, ay Dios mío, de puerro y ahora un cuarto taza de hierba buena. Esa hierba buena, eso es, cuando tú hueles la hierba buena, tú sabes que tú estás comiendo comida árabe. Ay, sí, qué rico, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta. Mira, Hortensia, ¿tú la quieres así? ¿El qué? La, mira. Exactamente. Eso está muy bien. Entonces, sal y pimienta a gusto. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y vamos a ponerle un poquito de pimienta. Ok. Vamos a mover un poco esto. Míralo aquí. Y ese es nuestro aderezo. Mario, ¿tú crees que, Maru, que con esto es suficiente? Para la cantidad de lechuga. Déjame ver. Mira. Porque es bueno mucho aderezo. Bueno, pero ya yo creo que... Bueno, no, pero no se le pone toda la lechuga. Sí, mira, mira qué rico. Yo voy a probar un poquito. Déjame ver. ¿De qué? ¿Tú estás probando solita? No está bien, mira. ¿Tú estás probando solita? Bueno, mira, yo lo usé en la cucharita, toma, mira. Bueno, te voy a dar... Déjame probarlo primero y después te doy un datico curioso. Muy rica. Es bueno. Y fresca. Te voy a dar un datico curioso del pan pita. Ok. Mira, el pan pita es un pan hueco sin miga. Es uno de los panes más antiguos que se conocen y su origen está entre el antiguo Egipto y el Oriente Medio. Ya tú sabes lo que es pan pita. Y además lo rico que es. Y lo que es... Y pega con todo, y pega con todo. Así como los otros días nosotros estábamos hablando de la comida mexicana. O sea, el pan pita, o sea, también, eso es muy común aquí ya, también todo el mundo lo conoce. Oh, pero eso es lo que hablábamos, que ya hay comida que se internacionaliza. De tal modo que tú la haces tuya. La globalización llega, que ya tú sabes inmediatamente. Entonces... ¿Qué significa Fatouche? ¿Qué significa Fatouche? Pan húmedo. Así, bueno, la pita, o sea, humedecida con todo esto. Pues yo voy a coger y en este bowl de ensalada... Mira. Yo voy a poner mi aderezo. Aquí pongo mi aderezo. Todo, todito. Mira, entonces vamos a echar aquí. Y aquí que te pongo la... Ya está seca. Ya está seca. Bueno, pues echar la lechuga aquí. Mira, lo último ya... Échala aquí. Voy. Pero no la voy a echar toda, poco a poco. Es que tú cogiste las dos cabezas. No, una. No, pues eso está bien. Está bien. Sí, 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 sí. Yo pensaba que por el aderezo... No, 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 eso está bien. Una cabeza de lechuga. Ok. El aderezo. Y entonces ahora, ¿qué otra cosa sería lo que lleva tomate y pepino? Eso es muy, muy propio. Vámonos a una pausa y entonces cortamos los tomates y los pepinos de la manera que van. No. 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 Gracias.